Bueno estamos en el Prado, acá con Laura y con Iván que está colaborando con la campaña del Señor del Pío y mirá la cantidad de juguetes que no, no libros, impresionantes esto va a ser repartido, les cuento que va a ser repartido en una zona de Camino Maldonado que ya me interese por ahí, vamos a ir de distancia de payasos está bien, está bien, está bien así que bueno, muchas gracias por todo no, por favor, para hacer un concurso también muchas gracias por todo bueno, nos vemos, para ver una foto